La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Deciden, deciden el curso de la batalla Mientras Moisés tiene las manos levantadas Vence el ejército de Yahvé Capitaneado por Josué Cuando Moisés baja las manos Vence el ejército contrario De Amalek La lección es clara Hermanos y hermanas La fuerza Del pueblo de Dios Está en la oración No en la destreza de los soldados No en la inteligencia O sea, la fuerza del pueblo de Dios Está en la oración Los otros recursos Son importantes Pero están subordinados Están subordinados Hermanos y hermanas A la oración Siempre decimos que la oración Tiene el poder De cambiar el curso De un acontecimiento La oración Tiene el poder De cambiar el curso De la historia El curso de un misil El poder De detener Hermanos y hermanas Un astro En el universo El movimiento De un astro De un planeta Esamente Josué Detente el sol Y él Se detuvo el sol Tiene el poder La oración Lo dice Jesús De trasladar Una montaña De un lugar a otro Y el poder Hermanos y hermanas El poder De cambiar el curso De un pensamiento Si oremos Hermanos y hermanas Necesitamos Que en cada parroquia El verbo de Dios Sea adorado Permanentemente Las 24 horas Del día Y todos los sábados Hermanos y hermanas Todos los sábados El ejército del cenac Lo proponemos El 6 de la mañana Temprano Santísimo expuesto Y terminar con la misa Hermanos y hermanas Cuando tengamos Adoración perpetua En todas las parroquias De la República Dominicana El ejército del cenáculo En las parroquias Y capillas Cambios Cambios Significativos Hermanos y hermanas Se van a operar En nuestra patria Veremos estos cambios Primero en la iglesia Por fin tendremos Santidad canónica Una iglesia Con abundantes vocaciones A la vida Del matrimonio A la vida sacerdotal Religiosa Una iglesia profética Una iglesia Misionera Tenemos que Misionar Hermanos y hermanas Sobre todo En Haití Hay que ir a Haití A evangelizar Una iglesia Evangelizada Y evangelizadora Hermanos y hermanas Trabajemos Pongamos esta base Sólida De la oración Y siempre decimos Hermanos y hermanas La oración cristiana Nunca es alienante Es decir No nos desentendemos De los problemas De lo que sucede No al contrario Mientras más oración Hermanos y hermanas Más insertos En la historia En los problemas Y provocamos Cambios sustanciales Cambios en la política En la economía En la educación En la salud En el cuido Y en la protección De la madre tierra Démonos prisa Hermanos y hermanas Y aceleremos La historia Es nuestra segunda Insistencia En esta escuelita En este programa Adoración perpetua Adoración perpetua Adoración perpetua Y el rezo Del cenáculo En todas nuestras Capillas y parroquias Hermanos y hermanas Estamos comentando Capítulo bellísimo Bello Hermoso Capítulo 17 De Juan La oración Sacerdotal De Jesús El verso 17 Dice Santificalos En la verdad Tu palabra Es verdad Qué hermoso Hermanos y hermanas Jesús Está pidiendo Al Padre Que santifique A sus apóstoles Por supuesto A todos nosotros Que nos haga santos Recuerden hermanos y hermanas Que el versículo Más exigente De la Biblia Es precisamente Un llamado A la santidad Mateo 5 48 Sean santos Sean santos Como es santo Su Padre Celestial El versículo Más exigente De la Biblia El imperativo Más exigente Sean santos Y Jesús Pide Al Padre Que santifique A los apóstoles Que santifique A esas Doce columnas Sobre las cuales Él va A constituir El nuevo pueblo De Dios La iglesia Católica Santificalos En la verdad Tu palabra Es verdad Y la palabra Hermanos y hermanas Sabemos que es El mismo Jesús La palabra El verbo Se hizo carne Busquemos Hermanos y hermanas Por encima de todo Busquemos la santidad Es lo que debemos buscar En esta escuelita Enseñamos Un camino Hacia La santidad La filiación divina Llegar hermanos y hermanas A la conciencia Conciencia De nuestra esencia Todo ser humano Está conectado Con su existencia Sabe que existe Pero existe Con una naturaleza humana Existen los animales Pero nosotros No somos cuadrúpedos No somos bípedos No nos movilizamos Como un reptil Somos seres humanos Y luego Hermanos y hermanas El género Yo existo Como ser humano Pero yo no soy mujer Yo soy hombre Y tercero La identidad psicológica Yo soy fray José Que todo ser humano Está conectado Con su existencia Queremos hermanos y hermanas En este siglo XXI Sobre todo Los católicos Estemos conectados Con nuestra esencia Y nuestra esencia Nuestra verdad Más profunda Hermanos y hermanas Es que somos Hijos de Dios Es nuestra primera Insistencia Soy un ser humano Siempre actúo Como un ser humano Soy un hombre Siempre actúo Como hombre Soy fray José Siempre actúo Como fray José Soy hijo de Dios No siempre actúo Como hijo de Dios La lógica No sigue su curso Los hijos de Dios No pecan Nosotros pecamos Yo peco Pero Juan dice Que los hijos de Dios No pecan Y no pueden pecar Entonces ¿Por qué nosotros pecamos? ¿Por qué no vivimos Permanentemente Como Jesús y María? ¿Por qué nosotros No vivimos Hermanos y hermanas Permanentemente Como Jesús y María En la tierra Sin pecar Gravitando siempre En la órbita De la voluntad del Padre Porque no somos Conscientes De nuestra esencia No somos conscientes De que somos Hijo de Dios Si fuéramos conscientes Esa conciencia Determinara Nuestra existencia Fuéramos hombres Y mujeres De profundísima oración Viviéramos Hermanos y hermanas La liturgia Viviéramos Dos características Que nos dan Pablo y Juan Por ejemplo Siempre citamos Primera de Juan Capítulo 3 Versos 1 y 2 Mirad Qué amor Tan grande Nos ha tenido El Padre Para llamarnos Hijo de Dios Eso se llama Un asombro místico Al descubrir Nuestra verdad Más profunda Este Juan Que vivió esto Se asombra Miren Asómbrense Somos hijos de Dios ¿Dónde está Ese asombro En nosotros? Asombro místico Wow Bendito sea Dios Yo soy hijo de Dios Y segundo La alegría O sea Cuando estemos Conectados Con nuestra esencia Hermanos y hermanas Con Juan Viviremos Un asombro místico Permanente Mirad Qué amor Tan grande Me ha tenido El Padre Para llamarme Su hijo Y Lo soy Eso no es teoría Eso no es una ficción Literaria Eso es mi verdad Más profunda Y yo lo sé Y segundo Con Pablo Estén siempre Alegres Siempre No una alegría Pasajera No Siempre Y esto es importante Hermanos y hermanas Por Con esto de la conciencia ¿Qué es la conciencia? Ya lo sabemos La conciencia Es la auto Perciación Del sí mismo En el momento presente Yo siempre me percibo Como un ser humano No hay un día En que yo amanezca Yo soy un buey Soy un toro Soy un mono Yo soy un ser humano Siempre Yo siempre me percibo Como frejo Y siempre me percibo Como un hombre Eso no cambia en mí Ah, yo no siempre Me percibo Como hijo de Dios Y por eso peco Y por eso hago cosas Que no son propias Del hijo de Dios Entonces cuando lleguemos A la conciencia De la esencia Esta conciencia Me acompañará Permanentemente Y yo voy a vivir En una alegría Permanente Porque quien no se alegra Al saber Que yo soy El que soy El eterno mente Viviente Es mi papá Y por eso Pablo dice Y repite Incansablemente Estén siempre Alegres Siempre Porque siempre Vamos a tener La conciencia De quienes somos Hijos E hijas De Dios Démonos Pris Hermanos Hermanas Leeremos la historia Decimos siempre Que este siglo Es el siglo De nosotros El siglo Veintiuno Siglo De la Virgen De la Altagracia Siglo De cambios Sustanciales En el devenir Histórico De la República Dominicana Démonos Prisa Y aceleremos Ese Hoy De la Santidad De la Iluminación Del despertar De la conexión Con nuestra Esencia Adoremos A aquel Que se hizo Hombre Para que nosotros Participáramos De su condición Divina El Verbo Eterno De Dios El Chopin Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo. Bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Gracias. 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 Gracias.